Música Vengo a contarles señores del pago donde nací Tierra de río y de fe, de bañados y barrancas y sus costas que las baña un sonar de chamamé En sus campos reverdece el estilo y la milonga Y es la ciudad que resonga al ritmo de dos por cuatro Tancos, chacareras, gatos que algún provinciano añora Y brotan en su memoria forjando un crisol de razas De cultura y tradición que a todos ellas lo abraza Brotan dulce los clamores de todo este pueblo unido Con sonidos, con matices, con folclor y tradición Esta es mi tierra señores, el pago donde nací Ciudad de San Nicolás, este es mi pago, el pago de mis amores Música 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 Música